Puede ser que los precios vayan a un nivel y el dólar se quede anestesiado. A ver, vamos directamente a la industria. Tengo en línea a Daniel Rosato, ex presidente de Industriales Pymes Argentinos. Hola Daniel, buen día. ¿Qué tal? Buen día Eduardo. ¿Cómo está? Un gusto. Gracias, igualmente Daniel. ¿En qué situación se encuentra la industria hoy? Por un lado, con consumo, donde el argentino dice, saco los pesos y compro. Entonces la industria está en funcionamiento, está en actividad. Y por otro lado, al no haber dólares por parte del Estado, no puedo traer insumos del mundo. ¿Cómo solucionan esto? Bueno, en realidad, hoy en día, a partir de la resolución de la medida que sacó el Banco Central, la nueva medida, hay unas 20.000 pymes que quedaron liberadas para poder importar hasta un millón de dólares lo que tenían trabado. Teníamos una cantidad de pymes industriales que estaban sin poder producir. Ahora bien, hay que separarlo. Es decir, tenemos 20.000 que pueden, el resto no pueden acceder al tipo de cambio oficial. Es decir, el Banco Central limita la salida de dólares. Entonces, digamos, por un lado, la medida benefició, es importante y la aplaudimos. Ahora, por otro lado, hay pymes que todavía están con el problema. ¿Cuántas pymes hay en la Argentina funcionando, Daniel? ¿Cuántas pymes hay en todo el país? 55.000 pymes industriales manufactureras. De esas son las 20.000 que son autorizadas. Con un impuesto, tampoco es mucho el valor, porque, a ver, parece mucho dinero, pero en producciones no es tanto lo que le han dado de pedales. No, no, no es tanto, no es tanto, pero la verdad es que, bueno, ha sido una solución para muchas que estaban paralizadas, Eduardo. Ahora, el problema acá no es, el problema cuál es acá, Eduardo, que todas aquellas, que son pymes también, hay muchas pymes, que no pueden importar justamente porque la limita el Banco Central, o si bien pueden hacer lo que importan por encima del millón de dólares, tienen el problema que tienen que hacer a dólares no oficiales, tienen que tener dólares en el exterior, o bien conseguir que un banco le financie la importación en dólares. Se encarece el producto final. Claro, porque de alguna manera esos importadores, esas pymes que importan, tienen que importar un dólar de, el dólar blue, digamos, un dólar de 240 pesos. Entonces, eso es el problema que va a carrear ahora este inconveniente, esta medida para todos los sectores, es porque van a importar a un dólar de 240, porque no le financia, es decir, el proveedor, no le financia 180 días. Y no todas las pymes tienen la estructura económica para que sean financiadas. Entonces, ¿qué dice el proveedor de la exterior? Mirá, pagame, pagame y te mando la mercadería. Entonces, eso no puede ocurrir, porque no están en condiciones de poder... Bueno, a ver, si juntamos esta realidad, que está bien claro, Daniel, sumado a la inflación, sumado al problema del combustible, sumado al problema energético, vamos a ver ahora con bajas temperaturas, vamos a empezar con el tema gas, etc. Cuando ustedes se sientan, usted como presidente de esta organización, de esta institución, ¿qué le dice a los funcionarios? ¿Le hace el planteo directo o toman dos, tres cafecitos y vamos viendo? No, no, el planteo se hace, Eduardo. Nosotros lo hemos hecho públicamente, el planteo ya sea tanto en el Banco Central, como hemos planteado que estos problemas había que resolverlos del Ministerio de la Producción, porque ahí es donde se determina cuáles son las pymes, con buen criterio, saber qué se tiene que importar. A raíz de esto es que se pusieron limitaciones a las importaciones de 350 productos que se les llaman como suntuarios en algunos casos, que son, por ejemplo, la importación de helicóptero, de bienes que se producen también y muchos bienes que se producen en Argentina. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado también... Pero ¿cuántos helicópteros entran en Argentina, Daniel? No, no, estoy como ejemplo, doy un ejemplo lógico. No, yo lo sé, por hablar también de yate. Es más, el que lo compra ni lo tiene acá. Lo dejan en Uruguay porque acá no lo entran directamente. Pero digo... No, Eduardo, ese... Pero vamos... Es claro esto, es el 1,5%, ¿está bien? Entonces, no es que, digamos... Pero ¿qué pasa? Hoy en día, ante la situación, como por ejemplo, yo doy un ejemplo muy concreto y muy importante, Eduardo. La aduana, la aduana con el nuevo director de aduana, que es Guillermo Michel, está haciendo operativos, haciendo operativos justamente para descubrir todas esas irregularidades que existen y que son millones de dólares también que se van. Se van al exterior y que pueden ser utilizados para la producción. Hubo el caso antes de ayer, creo que fue 5 millones de dólares en mercadería que había sobrefacturación. Eso nunca se hizo. Bueno, ahora se está haciendo. Es algo más para justamente que es importante para que el sector productivo pueda contar con dólares para producir, ¿no es cierto? Es decir, que va a las pymes de alguna manera. Entonces, son un montón de medidas que en conjunto tratamos de cubrir esta falencia o estos problemas que tenemos hoy en la Argentina. ¿Cuál es la realidad, Rosato, hoy de la industria de nuestro país? ¿La realidad hoy? ¿En qué situación están? ¿Están en producción? Más allá de estos problemas, ¿no? ¿Cuál es la realidad hoy? La realidad hoy, la industria está produciendo, Eduardo. La industria produce, está en producción, la industria pyme, pero no podemos descartar que pueden venir problemas, serios problemas, por estos inconvenientes de las importaciones. ¿Esos serios problemas en qué sentido? En que esto, de alguna manera, puede generar aumentos de precios, sin ninguna duda. Entonces, y pueden generar estos aumentos de precios si normalmente se transforman en inflación, más inflación, ¿no es cierto? Melisa, tienes una preguntita. Meli. Sí, más que nada, ¿es descabellado esto que plantea el gobierno de los 180 días o 365 días? ¿O realmente se puede llegar a negociar con el proveedor del exterior a decir, bueno, me financiás para esa ya medio año, ¿no? No, no, es que justamente los 180 días tienen que ver con que el proveedor del exterior le dé al importador argentino el plazo para poder acceder a dólares oficiales, es decir, le da 180 días para que dentro de 180 días pague con dólares del Banco Central. Ahora, es difícil que el proveedor del exterior le financie una pyme, a una empresa grande, sí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Tiene que acceder a los dólares, a los otros dólares. Ya, ¿qué le dice? Bueno, ¿qué le dice el banco? Provete de dólares del exterior, que tengas una cuenta del exterior, o bien tenés que poner, se financia un banco en dólares, o tenés que poner dólares de billete. Entonces, ya estamos hablando no de un dólar de 130, 128, estamos hablando de un dólar de 240. Que por otro lado, ¿cuál es el inconveniente? Que aquellas que exportan, pymes que exportan, no pueden comprar a un dólar de 240 y vender a un dólar de 125. ¿No es cierto? Entonces, ahí se genera, eso puede generar una retracción a las exportaciones de las pymes, también. ¿No es cierto? Por lo menos están en producción, pero son conscientes que es de vuelo corto, ¿no? Porque con este nivel inflacionario, casi 70 anual, un poquito más, es de vuelo corto este consumo. ¿Está claro? Sí, no. Lo importante, es decir, acá hay algo muy importante, Eduardo, que Argentina tiene una oportunidad, que es que las pymes, hay muchos proyectos por delante que tienen que ver con el sector energético, petróleo, gas, y sectores que están demandando mucha, mucha, muchos servicios y productos y que las pymes se están proyectando y han tomado créditos y la política, estuvimos hablando con el secretario Pymes de la Nación y nos dijo que la política de en cuanto a financiamiento existe, eso no se va. ¿Y dónde está el crédito? Porque la verdad que uno los créditos no los ve, ¿hay crédito, Daniel? ¿Hay crédito? Para lo que es, compra de bienes de capital, proyecto de innovación y sustitución de importaciones hay, para eso los créditos van a seguir, nos garantizaron que van a seguir, hay que ver, seguramente, la tasa va a ser subsidiada, pero entendemos que va a seguir la política desde el Ministerio de la Producción a través de la Secretaría Pymes de la Nación hay líneas de créditos que van a llegar ¿sabe qué me pasa, Daniel? Yo, y así como lo dije en mi editorial, se lo digo en la cara porque no, con absoluto respeto, Daniel, yo escucho a los dirigentes privados de empresarios como es su caso, parece hablar con un funcionario de gobierno, no, no, parece que está todo bien, bueno, vamos con proyectos y la verdad que uno sale a la calle y yo no sé, pero hable con los empleados de cualquier fábrica y la situación está, no bien, muy mal, Daniel. pero sí, la situación está mal, claro que está mal, es decir, no, no, pero separemos lo que es, es decir, a ver, Eduardo, la industria, hoy a diferencia, es decir, hoy hay una proyección, a diferencia de cuando, a diferencia de cuando, a diferencia de cuando va a decir, del 2017, 2018, donde las industrias no tenían, estaban paralizadas, Eduardo, eso es una realidad. Y hoy, a ver, hoy jugando al estanciero, pero está, o sea, hoy usted me dice, han estado paralizadas, mirando la realidad, hoy funcionando, pero con papelito pintado, porque usted sabe que está emitiendo el gobierno a lo loco, entonces le digo, esto es de vuelo corto. Es un riesgo, es un problema, la economía, la inflación, es un problema que está afectando a la Argentina, gravemente, más que en otras partes del mundo, porque justamente, no tenemos reserva de dólares, no tenemos cómo hacerle, frente a este crecimiento, que tenemos por delante, eso es una realidad, pero decir que la industria, no hay proyección, y que no tiene oportunidades, eso va por otro camino. Usted está en línea con lo que dijo el presidente ayer, entonces estamos creciendo, por eso estamos como estamos, ¿usted ve crecimiento? O sea, la Argentina está creciendo. Está, hay posibilidad de crecimiento. posibilidad es otra cosa. No, no, pero es que no, es que la Argentina, a ver Eduardo, de 2020 al 2022, se crearon mil nuevas pymes industriales, manufactureras, pymes industriales, manufactureras. En plena pandemia, en plena pandemia. No, no, desde octubre del 2020, hasta la fecha. Quiere decir, que fue poco, realmente, no es lo que, realmente, perdimos 7 mil pymes industriales, pymes industriales, manufactureras. Quiere decir, recuperamos mil, nos quedan por recuperar 6 mil. No se recuperaron rápidamente y por el problema este que tenemos, porque tenemos un problema que tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la falta de credibilidad, que viene también de la mano de la política que tuvo que llevar ante el gobierno. De la política que tenemos en este momento, Daniel. Usted es hombre de negocios, siéntese en el mundo a ver qué le dice un colega suyo de la situación argentina económica. estamos en el fondo del tarro. Yo le voy a decir sincero, no, no, yo entiendo la intención, que todo queda, pero no es la realidad, no es la realidad. Eduardo, yo no dije que estamos bien. Yo quiero separar la industria del resto, es decir, las posibilidades que tenemos de crecer son muchas. Estamos con problemas debido a la economía, la situación económica que atraviesa la Argentina, que no le permite esa situación económica abrir los caminos para el crecimiento y desarrollo que podemos tener. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿hay posibilidades? Hay posibilidades. Creemos que tenemos amplia posibilidad de poder desarrollarnos industrialmente. ¿Cómo salimos? ¿Todo qué se requiere? de diálogo, consenso y de atacar? Y verdades y los pies sobre la tierra. Y dirigentes que estén firmes y no parece que se sientan en el despacho del funcionario. Funcionario tiene que ser realista y hoy nos hablan realmente con una mentira tras otra, Daniel. No, no, no. Pregunte, salga a la calle, sus empleados mismos. El empleado, por más que esté funcionando, cada vez te rinde menos el dinero. ¿Sabe cuál es el problema? A ver. Los empleados que están trabajando en blanco no están tan mal como el 50% de informalidad. El problema en la Argentina es que hay mucha informalidad. Sí. ¿Y quiénes contratan en la informalidad o quiénes se mueven en la informalidad? Bueno, pero... Cantidad de empresarios que no pudieron sostenerse en la formalidad. Esto también hay que contarlo. Pero, lógico. Lógico, claro que sí. Bueno. Hay realidades que tenemos que enfrentar. Pero, a ver, si usted me dice cuáles son las perspectivas futuras en la Argentina y yo le digo, bueno, ya sea, con cualquier gobierno que, digamos, que pueda llevar adelante una política económica sustentable y que pueda darle previsibilidad a la industria... Muy bien. Hoy la política económica usted la ve sustentable emitiendo al nivel que emiten, pisando el tipo de cambio y que no puede comprarle usted a su proveedor al mundo y no le puede vender porque eso es sustentar... Una economía sustentable. No, no, Eduardo. No, Eduardo. Hoy tenemos problemas. Hoy tenemos problemas. Pero, lo que quiero decir de que, pese a todos los problemas que tenemos, tenemos una base muy sólida que tiene que ver con el futuro, las posibilidades de crecimiento que en la Argentina. Está bien. Estamos de acuerdo. Usted me preguntó ¿y la industria trabaja? La industria está trabajando con los problemas que tenemos que tienen que ver con la economía, con la inflación y con todo lo que tenemos que enfrentar. Usted me dice ¿qué se requiere para eso? ¿Qué le estamos diciendo a los funcionarios? ¿Diálogo? ¿Consenso? ¿Atender? Sí, menos diálogo y más hechos también, ¿no? Porque muchos diálogos estamos teniendo desde hace... Ya se van el año que viene. Este gobierno termina el año que viene y vienen dialogando y hablando mal. Bueno, usted me lo acaba de decir también, ¿no? En el periodo anterior. Bueno, pero... ¿Y hoy cómo sostenemos esto? Eduardo, Sí. Eduardo, hoy, es decir, para resolver los problemas se requiere sentarse en una mesa... Escúcheme, dime un ejemplo. Sí. Se habla de sustitución de importaciones. Sí. La Argentina tiene que sustituir importaciones. Ya podemos sustituir importaciones. Ya lo podemos hacer. Nosotros tenemos empresas que están importando equipos, maquinarias que se producen en la Argentina. Pero, ¿por qué no se compra en la Argentina? Por desconocimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Un registro de proveedores de la industria para saber qué se produce en la Argentina. Y eso es tan básico que nadie lo hizo. Y aparte, me da la impresión, Daniel, que cuando usted dice bueno, sustitución de importaciones... Quieren cerrar la economía y es fácil pescar en la pecera. Yo no entiendo, está bien, pero es de vuelo corto. Hay tiendas que hay también colegas suyos que prefieren el mundo, competir, exporto e importo. O sea, vivir con el mundo. Si usted se cierra tanto, mañana no va a poder comprar insumos en el exterior. No hay que cerrarse, Eduardo. Simplemente que yo no le puedo decir a una industrial pyme invertí, sustituí importaciones y después no hacemos nada para que esa empresa realmente pueda ubicar sus productos en la Argentina porque permitimos que las empresas grandes, tanto el Estado, del Estado, del Estado, estatal y privada, salgan a comprar afuera lo que pueden comprar acá. Y lo digo a mayor precio. Es muy interesante y le agradezco como siempre, Daniel, la charla y para que todo el mundo entienda y podamos entender todos dónde estamos parados. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, igualmente. Gracias, Rosato. Muchas gracias. Bueno, cambiamos de tema. A ver, Paulita, ¿dónde vamos? Te cuento, Edu. Ayer hubiese cumplido 61 años y...